¡Suscríbete! ¡Aaah! Oye, sobrevivió la realidad. ¿Cómo estás usted, señores Fulia? Todo bien, gracias a Dios. ¡No mames! ¿No es usted primo mío o algo así? Probablemente, gente, te estoy viendo así. Ustedes de Chiapas, ¿no? ¿De Chiapas? ¿Tú? ¿Tú de dónde? De aquí, de aquí, de Perizú. ¿Qué edad tienes? Tengo de 32. Ah, entonces mi papá vino a echar un... Vino a echarte una canita al aire. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el bueno? ¿El tuyo o el de él? No sé, yo creo que el tuyo es el del gen fuerte. Probablemente. ¿Hace cuánto no se veían los hermanos gemelos? No, no es la primera vez. ¿Es la primera vez que se juntan? A ver, saludémonos de nuevo, a ver si... ¡No hagan eso, cabrón! ¡No jueguen con el universo! ¿Cuántas aves de Julián? Este, la de... ya sí fue. O la de... Mulas de Moreno. ¿Y estas las aves? Ahí va. Este es el casting. Ponte atento, cabrón. Ponte atento porque... Te va a hacer casting, ¿eh, cabrón? ¿Cómo empieza Julián? Si quieres ir a la sal, al pulante Moreno. Si no quieres ir a la sal, al pulante Moreno. Si no quieres ir a la sal, al pulante Moreno. Cheque. A ver, sus dejas, a ver, a ver. Un buen fronter y... ¡Ven a mami! Ya está. Ya está, ya está. Échale. Y yo tengo que salir a mí y los caras. Así que no me toquen el tiro a los pacos corazón porque es así. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Perigus, perigus, perigus! ¡Perigus, perigus! ¡Perigus, perigus! Para que vean que no es la misma persona. ¡No mames, pues! Esto me va a volar la cabeza. A ver, sonrían. Hagan su sonrisa esa como espectacular. ¿Ves, güey? ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar a Fede en el periférico? Oye, pero ¿cómo le haces?